En el año de 1966, es estrenada en Japón, una de las franquicias más longevas y populares del género Tokusatsu, y que hasta la fecha sigue siendo vigente, con cantidad de series y películas en su haber. Pero hoy resumiré su versión en anime, la cual es una secuela directa de la serie original. Sin más que agregar, comencemos. La historia se centra en Shinjiro, hijo de Hayata quien fue miembro del equipo original de la GSB, y portador de los poderes del primer Ultraman. En esta historia también aparece, además de su padre, otro miembro del equipo original, de nombre Mitsuhiro Eide. Cuando Shinjiro era niño, este sufre una caída de gran altura, dentro de un museo dedicado a Ultraman, pero milagrosamente sobrevivió, sin sufrir ningún daño, y Hayata decide llevárselo, lo que levanta sospechas de su ex compañero, pero luego Eide lo cita en el museo. Y aquí Hayata le demuestra que tiene poderes, y luego Eide lo lleva hasta la base de operaciones secretas, debajo del museo, quien en realidad es una fachada para mantener la base oculta. Y una vez allí, le comenta que el planeta enfrenta un nuevo peligro, por lo que parece ser alguien de la raza de Ultraman. Luego Hayata tiene visiones y le revela a Eide, de que él era Ultraman en el pasado. Pero usted le comenta de que ya todos en el equipo lo sabían, y que decidieron guardar silencio para protegerlo, ya que tanto él como su hijo, heredaron los genes de Ultraman, y ambos ex compañeros deciden trabajar juntos. Pasan 10 años, y Shinjiro ya es un adolescente, que conoce y controla sus poderes. Una noche es encontrado por aquel Ultraman misterioso, y este lo ataca. Shinji escapa pero es alcanzado, y cuando está por ser atacado, aparece Hayata. Revelándole a Shinji su identidad como Ultraman. Ese de ahí no es Ultraman, yo soy Ultraman. Luego Hayata lanza a su hijo, a un helicóptero, donde está Eide, para ponerlo a salvo, y así pelear contra el Ultraman malvado. Pero Hayata es gravemente herido, y cuando está a punto de morir, aparece Shinjiro, que gracias a un traje que hicieron para él, logra transformarse en un nuevo Ultraman. Y comienza la pelea. Al final, Ultraman utiliza su rayo de nombre Especio, pero ni aún así logra acabar con él, y el Ultraman malvado, escapa del lugar, no sin antes revelar su nombre. Yo soy Bemular, recuerda ese nombre. Shinjiro se desmaya y despierta en la base, donde conoce a este alien llamado Edo, y le cuenta a Shinji de que la Tierra no tuvo más invasiones, debido a un acuerdo de paz, hasta el día en que apareció Bemular, y gracias a su ataque, otros aliens que han estado viviendo en la Tierra, quieren hacer lo mismo, por lo que Edo le pide a Shinji de que sea el nuevo Ultraman. Quiero que seas el próximo Ultraman. Y a partir de aquí comienza su aventura como superhéroe, salvando a civiles como a este de un incendio, o a esta otra chica de un secuestro, y así hasta que aparece este de lentes de nombre Moroboshi, y ordena a Shinji a matar a un alienígena que ha estado secuestrando personas. Shinji llega al lugar y comienzan a pelear, y el alien escapa para continuar la pelea en la ciudad. Ultraman no puede contra los rayos del alien, y va perdiendo energía del traje, ya que este está hecho para durar solo 3 minutos, por lo que Ide desactiva algo llamado limitador, que al hacerlo activa todo el poder del traje para un último ataque. Y Shinji vence al alien, pero cae agotado debido al esfuerzo. Después de esto Shinji y Moroboshi van a investigar sobre un alienígena que es fanático de una estrella pop, misma a quien Ultraman ya había salvado, y que este alien supuestamente andaba matando personas que hablen mal de ella en redes sociales. Luego aparece este tipo llamado Jack, un informante de Moroboshi, y que contacta para ubicar a dicho alien. El papá de Rena, la estrella pop, quien es policía, investiga los casos de asesinatos relacionados con su hija, hasta toparse con el asesino, un alien distinto del que se sospechaba. Y al lugar aparece Moroboshi, quien también resultó ser un Ultraman. Estás acabado. Y logra vencer al alien. Luego Shinjiro se encuentra con este alien, causando alboroto por la ciudad. Shinji comienza una pelea con él, pero no puede vencerlo. Luego el alien lo agarra y lo tira hacia las personas, y es aquí donde Ultraman vuela por primera vez. Y logra vencerlo de un golpe. Al poco tiempo Shinji y Moroboshi se infiltran en un concierto de Rena, ya que está en peligro de algún ataque, y aparece este alien contratado para matarla. Llegan los dos Ultraman a pelear con él. Al lugar también aparece Bemular, destruyendo el techo del auditorio. En eso aparece el pequeño alien sacrificándose para salvarla, lo que desata la furia de Shinji. Pero antes de que pueda atacar, el alien activa unas bombas, las cuales resultaron ser falsas. Y este alien resultó ser un oficial de algo llamado Alianza Universal. Tiempo después, aparece este otro Ultraman, para rescatar a Shinji de este monstruo. Al mismo tiempo que aparece este chico llamado Seiji, quien parece conocer la identidad de Shinjiro. Seiji aparecería para ayudar a los dos Ultraman, y esta vez revelando su identidad, para ser contratado por la SBA, o también llamada Patrulla Científica. Y es interrogado contando su historia, siendo un niño que fue criado en un barrio, donde viven muchos aliens ocultos de la sociedad. La patrulla decide aceptarlo, pero con el plan de descubrir para quien trabaja. Shinjiro y Seiji tienen una discusión y posteriormente una pelea, pero son interrumpidos por Moroboshi, quien termina de vencer a Seiji, dejándolo escapar para poder seguirlo. Mientras que en la base de Seiji, está un alien que trabaja para él, y este tiene una reunión con Bemular, ya que ambos trabajan juntos desde hace tiempo. Y fueron ellos dos quienes encontraron a Seiji, cuando este sobrevivió aquel accidente de avión, del que se creía que fue obra de Bemular. ¿Cómo se creó esto? No lo hacía, no lo hacía. Más que lo hacía. Y Shinji y Moroboshi descubren que Seiji era un pasajero de aquel avión, y reciben la visita del alien que lo ha estado cuidando, y les cuenta que Bemular no fue quien destruyó el avión, sino que fueron unos mercenarios de otro planeta, ya que en el avión estaban familiares de un grupo de investigación de la alianza. Mientras tanto, Seiji recibe por parte de Edo información de la ubicación de esos mercenarios, y llega al lugar, a su vez que Shinji y los demás, pero estos son heridos de gravedad. Por lo que Seiji entra en acción, rescatando a sus compañeros, y después él solo se dispone a pelear. Al final, no puede contra su líder, y es herido por los demás. Mientras tanto, los otros Ultraman, ya recuperados, se unen a la pelea, pero debido a los daños en los trajes, no pueden pelear con todo su poder. Seiji es vencido, y estando por morir, Shinji lo hace reaccionar, logrando que el chico entre en razón, y desate todo su poder. Pero es vencido por el alien, no sin antes activar su rayo especial, el cual parece no haberle hecho ningún daño, por lo que Shinji, al ver a Seiji casi muerto, activa su poder especial, para esta vez, dar el golpe final. Shinji lanza su rayo especial, venciendo por fin al enemigo, pero al morir, su arma, activa un rayo, que envía una señal, a una nave en el espacio, mandando un misil a la tierra, la cual, es detenida por Bemular, quien lanza un ataque, que llega hasta la nave enemiga, destruyéndola por completo, y luego se lleva a Seiji, para salvarla, y tiempo después, con todos a salvo, y con Shinji volando sobre la ciudad de Tokio, concluye esta serie. Si te gustó este video, no olvides darle like, y suscribirte para más contenido como este.